¡Suscríbete al canal! Son 18€, 19€ me parece que cuesta Y es el famosísimo Bleriot 11 Lo tengo aquí arrancado ya porque estoy con la versión más básica del avión Y no tiene posibilidad de moverse por pista Porque prácticamente, fijaos en el pequeño ruler que trae Vamos a ver si lo podemos ver Lo podemos ver desde el exterior A la versión externa Es uno de los primeros aviones, digamos, comerciales Privados que existieron en la historia de la humanidad Está desarrollado en 1909 Apenas unos años posteriores al comienzo de la aviación con los hermanos Wright Llevaba en su motor original, que es el que tenemos aquí Que es el Anciane No sé si se llama Anzani Llevaba un motor de apenas 25 caballos Aunque llegó a tener motores de hasta 140 caballos en su historia El más habitual y el que nos trae aquí el más famoso Y el que nos trae aquí el simulador Son el Gnome, que es el de 50 caballos Y el Anciane, que es el de 25 caballos El de Anciane, además, que nos trae el Flight Simulator 10 Nos lo trae con dos modificaciones o dos variantes Uno es este Anciane básico Original Como veis, tres cilindros Y con un pequeño ruler Que apenas tiene control sobre las superficies Y que no se puede mover en taxi prácticamente Hay que moverlo con el a mano De hecho, en la vida real se movía a mano Y por eso lo tengo ya en la pista colocado Y luego veréis que tiene muchas curiosidades muy interesantes Vamos a ver los modelos Y luego también trae otra versión de Anciane De este mismo avión de 25 caballos Con mayor control de ruler Por si lo queréis utilizar Pues en En aeródromos Y los que queréis hacer un poco de rodaje Vamos a meterlo, a llevarlo al aire Porque es un avión que vuela Vuela con motor a tope Quitamos los shocks Porque si no, no se desplaza Veréis que Que con un viento Superior a A 5 km por hora Ya no corre Si tienes viento frontal de 5 km por hora No anda Es un avión que en la vida original Se movía Se aterrizaba Por pistas de tierra Como esta Campos Literalmente Y ya veréis que Como pasa con estos aviones antiguos Fijaos que no lleva alerones Ahora os explicaré como funciona Y se maneja mucho de pedal Porque en tierra apenas Se puede mover con él Entonces se le deja correr Yo no toco nada Y ya veréis que ya se levanta Entonces el mando Como veis si os muevo el mando Lo que hace es mover las alas completamente Cambia la geometría de las alas Y ahora ya lo tenemos en el aire Tenemos que llevarlo muy plano Porque si no no asciende Y con él Y viramos con pedales Es muy sensible a cualquier tipo de corriente De viento Por eso Con mucho viento es peligrosísimo Y lo que se hace normalmente Es que se lleva muy plano Para poderlo volar Y con el motor Y con el motor siempre a tope Lleva esa palanca Que no tengo configurada Para poder cortar el motor En caso de necesidad Y para hacer los aterrizajes Vamos a coger un poco de altura Entonces para girar Fijaos que si le meto Mando Pues mucho mando que le meto Apenas No sé si lo veis en la pantalla Apenas Cambia El rumbo Entonces hay que meter pedal Y acompañarse Con el mando Llevarlo siempre muy plano En los tirajes Porque pierde sustentación Lo lleva siempre Al límite De Al límite De Las posibilidades del avión De sustentación Y así es como se gira Para el lado izquierdo Igual Con pedal Metiendo pedal Y mando Vamos a extender un poquito Luego es aquí la válvula Que Tenemos que abrirla Del aceite Una vez que en el aire Se abre La válvula de aceite Para que El motor Tenga Tenga Este aceitado Y aquí llevamos Esta palanca Que lo que hace es Cortar el motor En caso de necesidad Tengo aquí algunas cosas Esto es La gasolina Y este avión Me interesa mucho Porque uno de los primeros pilotos Que existieron Que hubo en España Que se llamaba José Piñero Llevó un modelo evolucionado De este avión Toda su vida En los años 1912 Me parece En adelante Se formó como piloto En la escuela de pilotos Que había en Francia En Pau Y desde entonces Hizo exhibiciones Por toda España Llevaba un modelo Posterior del Bleriot De 70 caballos Y fue un pionero Español Muy famoso Este avión Este avión fue el primero En cruzar el cadena Moderna Bueno, moderna O de cualquier otro tipo Lo primero es la avión Vamos a intentar Aterrizarlo Este es el modelo Como he dicho El Anciari De 25 caballos Que es un avión El más difícil De llevar De los modelos Que nos trae El simulador Ahora os mostraré Los tres modelos Y la información Que trae Cuando lo compras Lo que te dan Etcétera Todos los documentos Ese tipo Tenemos ahí La pista De aterrizaje Voy a intentar Ascender un poquito Como ya os he dicho Para ascender Lo que tienes que hacer Es coger velocidad El motor Prácticamente Deprisitas toda la potencia Todo el tiempo Porque estamos Está bien Vuela A muy pocos kilómetros Por ahora A muy pocos nudos Y le cuesta Mantener El El vuelo No se si me ha llamado La puerta Pero bueno Ahora Ahora Vamos a coger Un poco de velocidad Para pasar Esa Esa Colinita Pero siempre Hay que llevarlo Muy plano Para que tenga Ascenso Es que si tiras Morro para arriba Lo cortas Aunque ya veréis Que el modelo De 50 caballos Que es el doble De caballos Obviamente Es muy Muy superior En prestaciones Parece que no voy a subir Esa colina Con lo cual Voy a Virar Hacia este lado Vamos a ir La pista Tarda Tarda mucho En subir Entre par Pero al final Se consigue Con calma Mira el mando Completamente Completamente Del lado Ahora mismo Pedales 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 Hay que acordarse De que este gira Con el pedal No gira con Como pasa Si estáis Acostumbrados A volar El rock Y demás Veréis que Son aviones Que tiran mucho Utilizan mucho Los pedales Para 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 volarlos Vale Creo que la pista Está ahí A la derecha La verdad Es que ni me acuerdo Ah mira No Es esto Lo que tenemos Aquí debajo La pista Es esto Lo que tenemos Aquí debajo O no Es aquel campo De ahí Yo creo Es una pista Forestal Vamos a Aterrizarlo ahí Aunque no sea ahí Lo aterrizamos ahí Me encanta Cortamos motor Y planeamos Aterrizar obviamente Mucho mejor cara Al viento Y le cuesta mucho Aterrizar Pero he cogido Una posición Un sitio En el que apenas Teníamos En el que apenas Teníamos Viento Se ha parado El motor Por más que La metropotencia Se ha parado El solo Lo llevamos Plano Lo llevamos Plano Lo llevamos Plano Y ahora Aquí lo aterrizamos Suave Muy suave Y aquí estamos Y aquí estamos Otra vez De vuelta No tiene frenos Obviamente Se frena Se frena Metiendo palanca Hacia atrás Y esperando A que él mismo Por la propia fricción Con el suelo Pane Este avión Ha hecho grandes hazañas A principios del siglo XX Pensad que Este avión Está Construido Seis años Después Del primer vuelo De los Wright Que apenas duró Treinta metros Con lo cual Esto es una proeza Y había que echarle Muchas agallas Había que tener Mucho valor Para Para volarlo En estas circunstancias Bien Voy a Parar ahora Os voy a mostrar Uy no se para Voy a mostraros Las Los documentos Con los que viene El avión Y sus características Más Importantes A ver si se para De una vez Se parará O no se parará Y veis que Me meto pedal Fijaos Pedal No gira En tierra obviamente Porque al no tener Prenos Ni frenos diferenciales Ni nada Pues esto va De Fred Venga Ahora os enseño todo Bien Vamos a empezar Por la Wikipedia Mismamente Veis aquí Que tenemos Una entrada Para el Blériot Está en inglés Pero bueno A ver si la tenemos En español A ver Si Aunque tiene menos Información Bueno Tenéis aquí la información Del avión Que está creado En 1908 Fue el primer avión Cruza del Gran de la Mancha Como dije antes Y quería mostraros Las versiones Que tiene Que me parece Que en la versión Española No lo trae Aparece Sus características Generales Pero si vamos A la página En inglés Si vamos A la página En inglés Veréis Que tiene Si vamos A la página En inglés Veréis que tiene Varias versiones Diferentes Empezando Por la misma Por la original De Blériot De 22 caballos Perdón De 30 caballos Luego La versión Anthony Que es una de las Que trae el simulador Con 25 caballos Motor Anthony Y la del motor Gnome Que viene Con 50 caballos Que es la otra Que trae El simulador El simulador Se queda aquí Pero fijaos Que sigue habiendo Versiones Hasta la que hablábamos Antes De 140 caballos Que es la de El Blériot 11 Versión 3 Que esta no fue Muy habitual Me parece Pero si la de El de 80 caballos Y el de 70 caballos Que son Creo La versión Que tiene Una de las versiones Que tiene El aviador Piñeiro Del que hablábamos Antes Como comenté Antes El aviador Piñeiro Fue José Piñeiro Fue un aviador Gallego Que Transcurrió Casi toda su vida En la zona De Las Rías Baixas Tenía su Aeródromo Le habían construido Un aeródromo En la Para que hiciera Prácticas y demás En la Playa de Baltar En Portonovo Que ahora pertenece A la zona de San Jerjo Aunque él vivía en San Jerjo Veis aquí Algunas fotos Fijaos Que lleva Este avión Que lleva Un motor rotativo Lo veremos después Este es Él Con Subleriot Tenemos algunas otras fotos Está aquí Era un hombre alto Por lo que veo A ver si se ve aquí La foto en grande Open Image Inyotar Vemos que Es el mismo avión No se ve muy bien También con este Motor rotativo Aquí está Aumentada Lo veis aquí Fijaos que lleva Estos Estos No lo veréis después En el avión No sé cómo llamarlo Estas cosas metálicas Aquí Struts O barras metálicas Otra foto de él Con el Vleriot No sé si esta Es una foto auténtica De él Pero bueno Esto es un Vleriot 11 Otra foto aquí Firmada Aviador Piñero Con el Vleriot 11 Y es Es muy famoso Por la zona de Galicia Bien La empresa que ha desarrollado Este avión Es una empresa Se llama WING 42 Tenemos aquí Su página web Varias imágenes Del avión Ahora lo veremos En el simulador Fijaos estas Barras de aquí Que hablábamos antes Que son las que aparecen En el avión De Piñero Aquí aparecen En el modo El modelo Gnome Mientras que El Anzari Lleva No las lleva Lleva Los cilindros Aquí Este es el Anzari Entonces si se aparece Ahí este es el Anzari Con un motor Más sencillo Que es el de 25 caballos El que habéis visto Al principio De este vídeo Luego probaremos El Gnome Bien El simulador Viene Con El simulador Viene además Con un par de documentos Los cuales ya Desde la página Os podéis descargar Me parece Tiene Tiene este precio De 19,99 euros 20 euros Y viene con Con unos documentos En PDF Que ahora os mostré Bien El avión Se instala En la carpeta Community Como siempre Que es una cosa curiosa Cuando lo instalé Hay que Apuntar Hacia esta carpeta De manera manual Si no No te lo instala O sea que Tener cuidado Si lo Descargáis Leed bien Las instrucciones Y viene con Una documentación Que La primera De ellas Es el Vamos a abrirla Directamente Es el Manual Con toda la Información Relacionada Con el avión Y los diferentes Modelos Como habíamos visto Antes Que tenemos El modelo Vamos a Cojar Desde el principio Está en inglés El documento El unfunny El gnome Se pone aquí Este Dificultad Relativa La más Este es el Más fácil Luego este es El El Este es el Anzari Y este es El Anzari Rip Edition No sé por qué Lo llamaron Rip Que fijaos Que lo marquen Con 1, 2, 3, 4, 5 El más realista Pero el más Challenging Que es el que Acabamos de Probar Todo Información Relacionada Con el avión Y con los Controles E instalación Etcétera Aparte De ese documento Viene con Otro documento Otro documento Informativo Acerca de la historia Del avión Que no he leído Todavía Pero tiene buena pinta Hablando también De los motores El gnome Fijaos que el gnome Es Rabial Lo veréis luego girar Y lleva Siete cilindros Mientras que El Motor Anzari Es Trio Cuatrilíndrico No es Tricilíndrico Me parece No este es el Perdón Este es el otro Este es el El gnome Creo Bueno habla de los Diferentes motores Que trae A lo mejor es que son Motores que no Aparece Que no vienen En el simulador Pero bueno Viene con Con diferentes motores Imágenes Etcétera Del avión Por cierto Aviador Piñero Me parece que fue El primer piloto Por lo menos en España Que hizo un invertido Y luego viene también Con un Manual histórico Del Bleriot Que son 34 páginas De documentación Histórica Y características Técnicas del avión Que es bastante Bastante bonito Que te traigan Este tipo de cosas Porque es chulo Y vincularlo A lo que tienes Y saber como Aquella gente Aprendía Está en francés Me parece La mayoría De las informaciones Pero bueno Y esto es lo que trae Y vamos ahora Al simulador Vamos ahora Al simulador Y os voy a mostrar Las variantes Que trae Directamente En el simulador Bien Este es el Anzari Que era el que Acabábamos de probar ¿Vale? Con las Viene con dos libreras Diferentes La manch Y old Feibeng O algo así Luego tenemos El Anzari Normal Digamos Que es Idéntico En prestaciones Al anterior Pero Tienes más Control De router Para que Sea más fácil Manejarlo Por ejemplo En pista Y demás Y luego Tenemos El Blériot Gnome Que es el que Ya tiene Una variante De 50 caballos Que es el doble Que el anterior Fijaos como tiene Estas Estas barras Que habíamos hablado Antes Para mantener El motor Y además Es un motor Radial A diferencia Del Alfani Que es fijo Lo veréis Ahora Vamos a Cogerlo Y lo vamos A probar En pista Antes Os voy a enseñar Las libreras Que viene Con varias Viene con una Por defecto Y luego Algunas Diferentes Con la bandera De suiza Etcétera Etcétera Voy a Una italiana De las cuadrillas No sé Yo me voy a Este mismo El quadman Que no sé Cuál será Abil Francesa Una pena Habrá que hacer Alguna en español Voy a coger La de fondo Porque imagino Que Piñera No lleva Nunca Tampoco Una librera Específica Bien Vamos a verlo Ahora En tierra Mismo sitio Que antes Bien Este es el modelo Este es el modelo Gnome Que veis Que los depósitos De aceite Y combustible Los tiene En la parte Delantera Viene también Con un indicador Que hay que abrir De presión Del aceite Viene con un interruptor En vez de una palanca De aquí Y viene con un Pum Para meter gasolina Que esto se utiliza Cuando vamos a arrancar El avión Yo ya lo tengo arrancado Viene con un control Un poco más bonito Y viene además Con la palanca de frot Que viene aquí Y con una palanca De mezcla También De esta de aquí Que no No creo que haga mucho Pero algo hace Bien Vamos a quitarle Los calzos Fijaos como El motor es rotativo Voy a apagar el motor Y lo arrancamos Para que veáis Como se Como se arranca Bien Para arrancarlo Lo que se hace es Se inyecta La gasolina Con el pump Se comprueba Que las válvulas Están abiertas Se pueden cerrar También De combustible Se activa El magneto Y se Gira la palanca Una vez que tenemos El motor en marcha Se permite La entrada De acérite Vale Además Visteis que el motor Gira 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 el motor Completo Además Viene con un Indicador de altura Que no es calibrable Ahí lo tiene Y nada más Quitamos los calzos Este no se apaga Cuando Cuando cortas gas Y tiene un poco Más de potencia Y el 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 No es realista En realidad Pero es que Si no Sería impracticable Lo dejamos correr Como siempre Estos aviones Antiguos Se dejan correr Y despegan Solos Nos vemos que nos pega Nos vamos esperando al revés De la otra vez Trepa Con motor Es que si Vemos tirar un poco Del motor Hacia arriba Vamos darle Mamba Hacia atrás Un poquito Porque tiene más potencia Pero tampoco os creéis Que mucha más Tiene que montar caballos Y también Como pasa En la anterior Giraba Por medio De Modificar La geometría Alar Con lo cual Son giros Muy Curiosos Muy extraños Se gira Más de pedal Que de otra cosa Pero Fijaos como este Ya Si que quiere Tres bar Y no solo eso Sino que Con el modelo De 70 caballos Pues ya Te permitía hacer Cosas como Hacer loopings Y de hecho Piñero Hace algún Vuelo Invertido No solo Que fácil Será virar El avión Pero ahora mismo Le doy todo el mando Y le cuesta Virar No hace Un tonel De manera rápida Como hace Si Un avión No va a Lerones Si tenéis El ROV Hay un modelo También monoplano Parecido a este Es el Fokker Tres Me parece que es No me acuerdo ahora Del modelo Que tiene Características De vuelos similares Y lo que voy a intentar Hacer Sorprendentemente Es un looping Hay por ahí Vídeos De Bleriot Haciendo loopings Que no sé Si serán Realistas O no O sea Si serán De época O no Pero es Con un modelo De 70 caballos O de 80 caballos No creo que lo hayan De hecho Como de 50 Pero si fuera el caso Vamos Este avión Peñero Si que hacía Maniobras Con él Un poco de altura No ha hecho No ha hecho un looping Pero vamos Ha hecho una maniobra Es que no sé si me atrevería A hacerlo con el otro modelo Bien Tenemos aquí la pista Vamos a aterrizarlo Y estos son Los modelos De avión Que tenemos En el simulador El Elfari Y este Un poco más Potente El Elfari Es una pena Que no nos marque La velocidad De ningún Instrumento Pues aunque cortemos gas Fijaos Y cortemos La mezcla El avión El avión no se apaga Esto era así Pero lo que se hacía nuevamente Era Y para eso hay que poner un botón Lo que pasa es que no lo tengo No lo tengo Es ir cortando Con el switch Y antes de que se Deje de girar La hélice Se controlaba Pam, pam, pam La velocidad con esto Y cuando se iba a aterrizar Se cortaba completamente el motor Y se aterrizaba planeando En la mayoría de los casos Porque si no El motor No te permite Estás siempre metiendo potencia No hay posibilidad De frenarlo Vamos a aterrizarlo Mantenemos plano Y dejamos que poco a poco Vaya cayendo Tiene mucha flotabilidad Porque eran aviones Que obviamente Al tener poco motor Al tener Hostia Que se me va a dar un morro Que me fue de morro Al tener poco motor Al tener poco motor Lo arrancaré Como se hace lo de U Se puede desplazar Con la I Vale, al tener poco motor Son aviones que Se mueven solos Como veis Como veis Y se inmercia Una vez que coges Un poco de Por eso había que cortar Con ellos O este Por lo menos gira En tierra Que esto es Según dice el manual No es histórico En tierra Había que moverlo A mano Bueno Y esto es todo Lo voy a hacer yo Un vuelito ahora Con el Con el Con el Con el Con el Con el Anzari A ver hasta donde Llegamos Con el Venga Nos vemos en el siguiente Vídeo Espero que hayáis disfrutado De este Este avión Tan bonito Como puede ser Como es el Como es el Bleriot 11 Y tan interesante Para hacer Misiones de roleo De De cruzar El canal de la mancha Y cosas así Si no habéis visto El vídeo de Tuki En el que hace Precisamente eso Pues os lo recomiendo Que coge este avión Y precisamente Se hace el canal De la mancha Con él Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo Por cierto Antes dije Que yo creía Que el Anzari Llevaba El depósito De combustible Atrás Creí que eso Era el depósito De combustible Y no Lo lleva aquí Obviamente Si no No se vería El indicador Ahí Lo lleva adelante Y ese debe ser El de aceite O al revés Uno es del aceite Y el otro es de combustible No lo sé Cuál es cuál Ahí tenemos El aceite Para el motor Este debe ser El del aceite Y este debe ser El del combustible Y este debe ser El indicador De combustible Aparte de eso Tiene aquí El Quiz del magneto Y aquí El nivel De descompresión Y este es El throttle Y ya está Eso es todo Lo que tiene Una vez que coge Velocidad Como podéis ver Estoy en el RIP En el modelo RIP Una vez que coge Velocidad Ya Se puede llevar Bastante mejor Y es una Delícida Ir Tocando Ir controlando Con pedales Casi es Como llevarme El helicóptero Bueno era Solo eso Lo que quería decir Ahora sí que Nos vemos En el siguiente vídeo Tocando 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 Tocando